Roberto Granero, la derrota más dulce podríamos decir, ¿no? Sí, lo importante es que el equipo ha conseguido el objetivo deportivo y ahora pues a esperar acontecimientos y a esperar a ver lo que ocurre en el otro tema. Pero bueno, pues se ha sufrido bastante y lo que hay que hacer es dar las gracias también a Lleida por el comportamiento, por su profesionalidad y por disputar el partido en Zaragoza y bueno, pues se resulta unos ayudados. También es verdad que hay que decir que con 46 puntos yo no recuerdo que en este grupo se haya jugado una promoción de defensa, que era también bastante injusto de que con los puntos que teníamos no estuviésemos ya salvados. Pero Zaragoza apretó mucho en el último tramo de la competición y nos puso las cosas complicadas. Bien, tenemos que estar contentos, sobre todo porque Dios lo había sufrido mucho a lo largo de toda la temporada y gracias a Dios que el objetivo deportivo se ha alcanzado. Eso te voy a decir, ¿no? Que deportivamente el equipo ha cumplido. Bueno, sí, bueno, ahora confiamos en que las cosas se puedan solucionar y que el club pueda tener viabilidad y pueda subsistir, que es lo verdaderamente importante. En cuanto al partido, ¿habéis comenzado muy bien? Sí, la primera media hora a nosotros nos ha gustado bastante el equipo. Yo creo que éramos dominadores, estábamos siendo superiores al rival. Partido controlado, control del juego para nosotros. Pero en el último tramo de la primera parte ya no hemos tenido esa fluidez que teníamos y el Huracán lo ha aprovechado para conseguir el control del juego. Y bueno, nos han sacado dos o tres sacos de esquina, nos ha creado algún problema. Y en la segunda parte, sobre todo a raíz del gol, que nos han entrado los nervios, el equipo se ha bloqueado y hemos estado muy espesos. No es que el Huracán haya hecho gran cosa, porque yo creo que el resultado tampoco es justo. Yo creo que el Huracán no ha hecho partidos para ganar el equipo. Lo más justo que se ha sido un empate. Pero ellos han estado acertados en una jugada desgraciada para nosotros, han convertido el penalti y a partir de ahí nosotros no hemos sabido responder como nos hubiese gustado, como consecuencia de la precipitación, del nerviosismo y de ese estado de ansiedad en el que nos encontramos. ¿Sabíais lo que pasa en Zaragoza o no me has querido saber nada hasta el final? Yo no he querido saber nada hasta el último momento que me habían comentado que Lleida ha ganado 1-2, porque lo han comentado desde arriba de la grada, yo no sabía cómo iba el resultado de Zaragoza. Tampoco podíamos estar pendientes todo el partido de ese resultado. Nosotros sabíamos que teníamos que ganar, que dependíamos de nosotros y así hemos intentado transmitir a los jugadores el partido. Yo creo que, como te he comentado antes, la primera media hora ha sido bastante buena y el equipo ha salido consciente de que nosotros no podíamos estar esperando resultados y que teníamos que ganar nuestro partido. Ha sido una lástima, pero bueno, al final estamos muy contentos porque, vuelvo a repetir, se ha conseguido el objetivo que se marcó el grupo. ¿Y ahora qué? ¿Último partido Manacor y luego esperar acontecimientos? Sí, claro. ¿Ya está? Sí, sí, claro. Ya te he contestado antes, ahora nosotros tenemos confianza en las personas que están trabajando para que el club pueda subsistir. Es difícil, es complicado. Pero bueno, si tenemos en cuenta las deudas que hay por ahí en el mundo del fútbol, lo nuestro yo creo que es insignificante. No es una deuda tan abismal como tienen otros clubes. Confiamos y creemos en la gente que está esforzándose y que está dedicando tanto tiempo a esto y yo creo que estamos convencidos que al final se va a ver una solución. Porque también el vestuario está por la labor de ayudar mucho. ¿Y el futuro de Roberto Granero? No lo sé. Voy a descansar. Ahora mismo, mentalmente, estamos bastante afectados. Llevo cuatro años seguidos en esta situación y al final es un desgaste tremendo. Pero bueno, como siempre los entrenadores, cuando pasan unos días rápidamente te vuelves a enchufar y lo que deseas es trabajar, amas tu profesión y vuelta a empezar. Esto es una rueda, todos los años lo mismo. Pero es cierto que ya son cuatro años con un desgaste tremendo. Las situaciones siempre económicamente muy complicadas, con vestuarios y sin derrotos. No es fácil. Y porque empiezan bien las primeras vueltas, hacemos primeras vueltas extraordinarias, y las segundas vueltas se van desmoronando, la situación empieza a afectar a partir del mes de diciembre. Yo ya comenté, si os acordáis, al principio de la liga que si no se solucionaba el tema económico del equipo iba a tener muchos problemas. Y al final así ha sido. Y lo deje por experiencia, porque ya llevaba tres temporadas así y esta es la cuarta. Bueno, me ha tocado a mí, pero las cosas cambian. Las cosas cambian cuando uno sigue trabajando y al final pues yo lo que espero es poder trabajar con normalidad. Muchas gracias. Vale, muchas gracias.